... ...de salida para un verano intenso, un verano flamenco. El trabajo que ha hecho la Comisión en los últimos meses quería poner en valor a los personajes, a los artistas, a los guitarristas, a los bailadores, sobre todo de Linares, porque vamos a confesaros que nuestra preocupación principal era darles oportunidades no solo al talento de la ciudad de Linares, que es rica en exponentes y en valores vinculados al flamenco, sino también que pudiéramos darle la oportunidad de que pudieran interpretar sus actuaciones todos y cada uno de nuestros artistas. Estuvimos planificando un diseño, dadas las circunstancias, ya estamos, de hecho, todos con mascarillas y el teatro nos imposibilitaba hacer actuaciones de índole con mucho público, pues estuvimos estrujándonos la cabeza y pensando cómo podíamos hacer las cosas para ofrecer este verano flamenco. Sabéis que en Linares el flamenco es una de las patas fundamentales de la cultura y Linares tiene su esencia cultural en el flamenco, sobre todo vinculado a las minas, a nuestra tradicional taranta. Con mucha consternación y preocupación y tristeza tuvimos que suspender, casi las mismas personas que hoy estamos aquí, tuvimos que suspender el 56º concurso nacional de taranta de este año, pero inmediatamente nos pusimos a trabajar la comisión de cultura y las peñas flamencas en buscar una alternativa. Y el día de hoy es para presentar ante la ciudad y los medios de comunicación, todos juntos, cuáles han sido las conclusiones de este trabajo. Se dividen fundamentalmente en dos apartados. Uno se desarrollará en el Teatro Cervantes los días 27, 28 y 29 de agosto, coincidiendo con nuestra feria, que como sabéis también se ha suspendido, con una limitación de aforo tal y como nos establecen las autoridades sanitarias. Lo haremos a través de invitaciones. Se emitirá en streaming para dar la posibilidad a todas las personas que tengan interés en seguir esta gala. Esta gala la hemos denominado Festival Linares Flamenco, Linares con sus artistas. Se desarrollará, como les decía antes, en el Teatro Cervantes el 27, 28 y 29 de agosto, a partir de las 10 de la noche. La primera jornada, la del día 27 de agosto, le rendimos homenaje a la guitarra. Sabemos que la guitarra es la esencia misma, el alma del flamenco, y nuestros guitarristas un valor al arza y de los que nos sentimos orgullosísimos. Y es por eso que este primer día se lo dedicamos íntegramente para ello. Y a partir de las 10 de la noche, como les decía anteriormente, interpretarán sus mejores composiciones nuestros guitarristas, Juan Ballesteros, Fernando Contreras, el Cali, y Juan José Gutiérrez, el Calao. El día 28 se lo dedicamos al cante. Y la noche de cante estará protagonizada por José López Castro, el sevillano, Alba María Martos Garrido y Belén Vega Rus. Hay que decir que la selección de estos tres cantadores se ha basado sobre todo en la fase anterior de las tarantas, que quedaron finalistas, que no obtuvieron premios, que son de Linares, y que queríamos de esta forma rendirle un tributo, un homenaje, haciendo posible que este año actuaran en este Linares con su artista Festival Flamenco. Y el día 29 de agosto se la dedicamos al baile, a la danza, a través del ballet español de Linares. Como les decía, son siete actuaciones en las que se pone en valor la misma esencia del flamenco, todo con artistas locales, que es el hilo conductor que va a conducir toda esta actividad de Linares Flamenco. Y luego, durante lo que queda de julio y todo el mes de agosto y parte de septiembre, pero que eso lo presentaremos más adelante, que lo protagonizará la peña flamenca Carmen Linares. Pero luego, desde el 25 de julio hasta último de agosto, hasta concretamente el 23 de agosto, tenemos una amplia programación vinculada, o sea, ubicada en toda y cada una de las peñas de nuestra ciudad. Cuatro peñas, porque Carmen Linares no reunía las condiciones de dimensión idóneas para poder celebrar este tipo de actuaciones. Sus artistas participarán en otras actuaciones de otras peñas y son aproximadamente 32 actuaciones. Bueno, pues en primer lugar, el día 25 de julio se desarrollará una actividad en la peña Plomo y Plata. En ella participarán siete cantaores y un guitarrista. Y lo único que…, damos las direcciones donde están todas las peñas y todo para ofrecer la posibilidad, con todas y cada una de las medidas de seguridad recomendadas. De hecho, serán las propias peñas las que intentarán poner sentido común y eficacia a todas estas medidas. Disfrutar del cante, de la guitarra y del baile en las peñas, pero con todas las medidas de seguridad. También se podrán grabar y se podrán retransmitir por redes sociales para que no cercenar la posibilidad de que los linareses puedan disfrutar de este raudal inmenso que son nuestros artistas y sus voces prodigiosas y su talento inmenso. Luego, el día 13 y 15 de agosto nos desplazaremos a la Taranta. Ya sabemos dónde está la Taranta. Es una peña recientemente trasladada, mucho más amplia. Tenemos aquí a su presidente. Gracias a todos por estar, por apoyar todas las actividades que desde el área de agricultura se han hecho. Pues con toda la generosidad y la buena predisposición que les caracteriza. Y he dicho 13 y 15 porque el día 14 nos llevamos el flamenco y el arte y el talento a Luquitas de Marchena. Y luego ya del 21 al 23 de agosto en el Cabrerillo, donde podremos disfrutar durante tres días de la actuación de 14 artistas locales. Es un lujo impresionante. O sea, Linares va a desbordar cante, cante del bueno, consentimiento. Y lo más importante es que vamos a poder escuchar en unas circunstancias especiales a artistas excepcionales que son de nuestra localidad, que era lo que desde el área pretendíamos. Daremos difusión a los carteles a través de las redes sociales y entendemos que los medios de comunicación, la comisión de cultura que está aquí también y las peñas nos ayudarán en toda esta difusión para dar traslado y que sean actividades con mucho éxito, siempre y cuando nos lo podamos permitir. Lo hacemos con las limitaciones propias de la situación sanitaria que estamos padeciendo, pero por una apuesta decidida y determinante, por uno de los palos más importantes que configura la cultura de esta ciudad, como es el flamenco. ¡Viva el flamenco! ¡Qué flamencos somos! ¡Vamos pa'lante flamenco!